Amigos, colaboración con Temu, por la cara, bro. Vale, para todo aquel que no sepa lo que es Temu, Temu es una aplicación con muchos vendedores y, bueno, básicamente viene todo de China, pero mogollón de cosas, desde cosas de finger, desde, bro, yo qué sé, hermano, cosas para el baño, cosas del hogar, camisetas, ropa, es que hay de todo, bro, hay de todo. Os voy a dejar un enlace en la descripción para que os den como un cupón de 100 pavos, ni tan mal, y os voy a dejar también un código DNU4977, os lo dejo como por aquí. Vale, ¿cómo conseguís el código de descuento de 100 euros? Tú vas a la barra de búsqueda y pones DNU4977, lo pones y de repente tendrás 100 euros gratis, literal, bro. Eso es lo que me han mandado para vosotros como regalo. Os dejaré también por abajo mis colecciones, que son las, todo lo que he cogido y todo lo que he comprado, saldrán ahí directamente, la barandilla, la manualera esta, la otra barandilla cuadrada, bueno, todos los objetivos que, por cierto, luego los vamos a probar. Todo eso os lo dejaré puesto abajo. Lo bueno de todo esto es que de todas las cosas que yo he pedido en Temu, o sea, que salen en este vídeo, te van a hacer un 90% en una de ellas. Por ejemplo, imagínate que me he comprado la barandilla, ¿no? Me cogí la barandilla, esto, ¿vale? La barandilla es redonda. Pues tú vas a mis colecciones, le pinchas y al parecer vas a tener un 90% de descuento en esta barandilla. Así que, bueno, aprovechar, chicos, yo que sé. Es una barandilla para finger que va bastante bien, la verdad. A ver. Ahí no me sabe nada, ¿sabes? Pero va bastante bien, tío. Le echáis un poquito de cera porque es como un estilo mate, pero si le echáis un poquito de cera irá bastante mejor. Y eso, seguimos con el vídeo, vamos a hacer más finger y tengo ganas de usar esta manualera que no tengo manualera. Vamos a ello. Y, por cierto, pesa como muy poco, bro. Pesa muy poco. Parece corcho, pero es madera, ¿sabes? Mira. Es madera. Vamos a ello. Vamos a seguir patinando. Let's go. La organización de colaborar conmigo fue un poco caos, pero bueno, que, por favor, por favor, leer esto, ¿eh? Bro, es que me lo han enviado, bro. Ahora sacamos las demás cosas, ¿vale? Vale. Pues nada, bro. Quieren que haga finger con este mierdón, bro. Es que literalmente... Bueno, bueno, bueno. Que viene hasta un finger. De la de hobby y esas cosas, ¿vale? Un vídeo con esto. Plástico de puta madre. Tú imagínate el vídeo que haría con esto, bro. O sea, es que imaginaros, ¿eh? Por favor, finger. Lo sorteo si queréis. Que me hierve la sangre, bro. Jurado, ¿eh? No hay nada más. Tiene anclajes. Vale, pero... Vamos a hacer un finger para aquí... Roñoso. Para la basura. Siguiente cosa que pedí. O sea, yo había pedido un módulo de mármol. Bueno, me han enviado eso porque les ha salido... Yo, como hago ya las tablas, bueno, en Instagram o lo que sea, a la peña que me siga, tablitas de finger en plan guay, ¿vale? Esto. ¿Ok? Tablas que se puedan patinar. Yo necesito maderita, o sea, láminas de madera de 0,5 milímetros. ¿Ves? Es como una hoja de papel o una cartulina. Es como una cartulina. A ver, ¿cómo hago yo un finger con esto, bro? Pero bueno, lo puedo hacer algún día para algún finger par, cortarlo y demás. Esta me puede servir, pero bueno, para lo que yo lo quería, pues no me sirve nada. Bueno, parece un filtro. Creo que es un filtro. Porque lo pedí y dije yo, bueno, al menos que me venga algo para poner en la cámara o algo, ¿vale? Estaría guapo que me sirviera. Bien recogidillo. Ojo. Vale. Ah, hostia, qué guapo. Pero yo espero que me vaya bien. Vale, con lo cual lo probaremos a ver si funciona. Tiene buena pinta, la verdad. No lo voy a negar. Al menos, pues bueno, algo que salga bien, ¿no? Esto lo pedí también para hacer tablillas. Lo que pasa que es muy pequeñito, pero bueno. Vale, 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 vale. Esto me lo han traído bien. Esto es bueno, ¿eh? Es un expositor para fingers. Todo esto sí que me mola. De esto pedí dos. Pero claro, tengo fingers, bro, y... Bueno. O sea, ¿tú sabes la cantidad de fingers que tengo yo? 15 o 16 fingers. Una cosilla. ¿Ves? Esto está de puta madre. No tengas el finger muy ancho, ¿eh? Porque tampoco te cabe mucho. Caben un poquillo apurados, pero bueno, al menos... Vale, es útil. La verdad es que es útil, ¿vale? La verdad es que eso ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale, esto de puta madre. Me gusta. Muy bien, vale. Bien. Ah, y esto es verdad. Esto iba aquí abajo. Y es como para dejar... Mira qué guapo. Es como un bolsillito. Aquí dejas, pues yo, que se la cera, ¿no? Bien. Esto bien. Molaría que hubieran venido los dos. Habrán venido... Esto es también una sorpresa para hacer tablillas. ¿Qué? A ver si... Esto en realidad es como para las manicuras. Mira qué guapo. Esto molaría que se pudiera poner en una tabla. No sé si se podrá poner en algún futuro, pero está muy guapo, bro. Entonces, pues bueno, creo que puede quedar bastante guapo. Esto no sé lo que es. Literal no sé lo que es, ¿eh? Ah, está guapo. Que podamos hacer un unboxing. Eso sí, vale. No lo voy a negar. Vale. Vale, vale. 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 Esto se supone que es una especie de cemento. Creo que es una especie de cemento que sirve para pegar las baldositas de la piscina. Me molaría hacer en un futuro un cajón, luego así de grande, ¿no? Con baldositas de la piscina. Eso estaría increíble, estaría increíble. La verdad. Esto va aquí, ¿no? Vale, estas ruedas pintan bien, ¿eh? Estas ruedas pintan bien. Oye, son pequeñitas. Están bastante bien, ¿eh? De verdad. Pero estas ruedas, bien. Esto, ¿ves? Pues es una cosa de las que querían y me han podido enviar. Sigamos. ¡Uh, sí! Otro, otro. Vale, vale, vale. Bien. Bien, me han enviado dos de estos. Vale. Esto. Esto me lo han enviado porque les ha salido de los cojones. Literal, bro. Porque yo no quería un finger, bro. Ya hice una review de un finger y era, pues, mala, literal. Bueno, finger completo. A ver, el tape. Mira, el tape es bueno. Un libro de instrucciones, por si no sabes hacer finger. Como yo, pues te lo lees y aprendes a hacer finger. Pero el finger, bro. Mira, un Treffly de primera. Y un Nori Gel. Bueno, espérate. Espérate que nos lo patinaremos, ¿eh? Igual podemos arreglar el vídeo, ¿eh? Cuidado. Tío, esto viene súper... Súper bien puesto, ¿no? Esto está guapo. A ver si os lo puedo poner. Madre mía, si viene bien empaquetado, bro. Esto sí que es verdad, ¿eh? Viene empaquetado de cojones esto. Uh, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Bueno, se supone que está guapo. Bueno, esto se supone que con... Según qué luces... A ver si brilla. Vale, ¿veis esto? Mirad esa raya debajo del cacho. Oh, mirad, mirad, mirad cómo brilla. ¿Veis? Bueno, pues es el efecto, ¿vale? ¿Veis? Que aquí no brilla. Y con esto sí. Vale, pues, bueno, eso es lo que yo quería conseguir con este filtro. Y parece que se puede hacer algo. Bueno, hay cosillas. Sí, ¿no? Mira qué guay. Vale, 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 bien. Funciona. El filtro es bomba. ¿Esto qué es? Oh, vale, sí, cojonudo. Es una manualera que pedí. Hostia, me pesa una mierda, ¿eh? No pesa nada. Bueno, esto lo quería yo para una manualera, literal, ¿eh? O sea, lo quería para hacer manuals. Porque no tengo nada para hacer manuals. A ver si tengo algo por aquí. Sí. Se podrán hacer manuals. Es literalmente lo que ponen... Ponía que era con una jabonera o algo así. Vale, ni tan mal, ¿eh? El módulo. Y encima pesa muy poco, bro. Eso sí, no tira muy bien. Pero se pueden hacer... Se pueden hacer trugos, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, bien, bien. Venga, va. Ahí. Una, dos, tres, cuatro cosas. Cuatro cosillas que me pueden servir. ¿Vale? Cuatro cosillas que me pueden servir. Cojonudo. Ah, vale. Estos son... Lo que os dije de... De las baldositas... Para poder grindar, ¿vale? Mirad. Son baldositas de piscina. Lideral. De un color que había por ahí. Y esto yo creo que tirará porque hay una marca que hace módulos de esto de piscina. Entonces, me molaría hacer en un vídeo, un cajón, un módulo con eso de piscina. Y este que es muy grande, no sé lo que es. Es de las maderas también. O que... Que no hay nada más, ¿vale? Lo mismo, bro. Son láminas de madera que no me sirven para nada, bro. Claro, lo que yo buscaba era lo que os he enseñado. Una lámina de madera que fuera como una cartulina. No sé ni dónde la tengo. Hasta aquí el unboxing, ¿vale? Ahora veremos a ver qué podemos hacer en el vídeo. Let's go. Vale, amigos. Por suerte, nos llegó el otro paquete que esperaba. Así que me relajo. Tenemos una brandilla aquí y otra que ya he montado. Se ve fresca. La verdad, no me lo esperaba. Pero se ve fresca. Tiene como una especie de... Tú le pones las pegatinas. Son almohadras. Bueno, voy a montaros aquí la otra. Mira, ya verás. Una redonda y otra cuadrada, ¿vale? Así como a rosca. ¿Vale? Bastante fácil de montar. Tiene con un pedazo de destornillador de la Virgen, macho. Es una locura. Después, estos son unas pegatinas que son como almohadilla. No agarra tanto como el tape. Molaría, la verdad. De hecho, igual pienso en ponerle tape. Bueno, ya veré. Y si no, dejarlas en plan... Las patas así frescas, bro. Igual le pongo un poquito de Blutech. Porque es como que... Como que resbala un poco, tío. Esto resbala un poco. Entonces me da un poco de mal rollo. Las patas van con un par de tornillos que encajan perfectamente y no sobresalen. O sea que... ¿Ves? Esto va así. Bien apretado. Como muy estética, tío. Me mola bastante. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos esto o...? Al final me ha sorprendido, ¿eh? Blutech por aquí. Hice unas rajas ayer, hermano. Aquí. A ver. Me rajé el dedo. Bueno. Vale. Bueno, bueno. No está mal, ¿eh? Sí. Necesita un poquito de cera. Sí. Necesita un poquito de cera. Pero es bajita, ¿eh? Está guapa porque es bajita, ¿eh? En realidad. Está guapo, tío. No os voy a decir que no. Para que me toque un poco el pito. El parque es el plástico y luego las maderas estas. Pero bueno. Al final me han traído casi todo lo que quería. Me faltaba un módulo de mármol. Pero bueno. Vamos a hacer vídeo con esto. De hecho, vamos a cambiar ya las ruedas. Let's go. ¡Gracias! 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 Como con este finger apenas sale nada, voy a seguir patinando con el mío, ¿vale? Con este. Que empezaban a salir cosas bastante guapas. Y sobre todo las ruedas. Las ruedas están yendo bastante bien. Son como... Bueno, el tacto es plástico. Entre plástico y resina. Y resbalan guay. Sí. Van bien. Me gustan. Un... Ocho en ruedas. Bueno, un ocho no. Un siete y medio en ruedas. Bastante bien. Y unos rodamientos. Esperemos que aguanten. Así. Bueno, bueno. Habíamos grabado esto. Para que lo entendáis. Este es el flow del filtro, ¿vale? Lo quito. Vale, pues es la linterna normal sin nada, ¿no? Pero, en cambio, hago así y hago... ¿Entendéis, no? Si lo dejo quieto. Si lo muevo, tal, no sé qué. Bueno, quedaría este rollo. ¿Qué pasa? Que para el finger, pues, no os lo puedo enseñar, básicamente, ¿vale? Vale, y para que os hagáis otra idea del otro filtro. Es para, básicamente, esto. Vale. Y desaparezco el reflejo. Esto es una barbaridad. Pero esto es una jodida barbaridad. ¿Qué pasa? Que en finger, pues, no os lo puedo demostrar. Pero, ahí vuelve. Y ahí se va otra vez, bro. Es increíble, ¿eh? Sí que es verdad que este vídeo va a quedar un poco random. Porque vamos a probar las ruedas. Es que vamos a probar un montón de cosas. Lo que he pensado ahora es enseñaros cómo hago una tabla... Uy, que se me va la voz. Cómo hago una tabla con esto. Estaría guapo que quedara bien. Y así, pues, lo probamos también en el vídeo. He cogido como una especie de pegatina. Y esto lo quería poner como una parte de una lámina de una tabla de finger que haga. Así que vamos a probar a ver si sale algo. Estaría bastante guapo, la verdad. Y así, también la patinamos en el vídeo. Vamos a ello. Bueno, esperamos 6 horas y lo quitamos. ¡Gracias! 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 La verdad es que, chicos, he sido un poco tonto Porque lo primero que tenía que haber hecho Había sido usar esta tabla, ¿no? Tenía que haber usado esta tabla, está guapa, bro Me mola, o sea, lo hice random y rápido O sea, la he hecho de 33 milímetros Que no es mi medida, pero, no sé Me hizo gracia probarlo Creo que puede ser un buen futuro En nuestra marca para poder hacer Alguna tablilla así, al que le mole No sé, puede que salga, puede que salga a la venta algún día No lo sé Y, tío, creo que nada más, a ver Me han quedado algunas cosas en la recámara La verdad, porque sí que me molaría Hacer un vídeo De un cajón con esto Con las baldositas de piscina Pero es que no me da tiempo Porque, como ya sabéis, estoy trabajando full Y me da tiempo a grabar cada Cada poquito a poquito Pero bueno, he guardado algunas cosillas, ¿veis? Como esto también, para hacer tablas puede quedar También guapo en verde Y poco más, chicos, lo que os digo Por aquí tenéis el código Si queréis pillar algo en Temu Seguramente que os salga más baratillo Tenéis un cupón de 100 pavos, tío Aprovecharlo Y poco más Ya está, nada más Si no conocéis Temu Pues mira, ya lo conocéis a través de mí Ir al enlace Y comprar un montón de cosas Para poder hacer un montón de De vídeos de este tipo Que me regalen cosillas, ¿vale? Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao